Muy buenas noches, colegas. A nombre del Colegio Médico, el Consejo Regional 4, vamos a dar inicio a la actividad programada para el día de hoy. El día de hoy vamos a tener la participación del Dr. Amilcar Tinoco Solórzano. Él es médico especialista en medicina intensiva. También tiene una maestría en investigación clínica. Médico asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Ramiro Priallé. También es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Los Andes. Es médico investigador del Centro de Investigación de Medicina de Altura de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Oporras y es coordinador del capítulo de Medicina Crítica en la altura de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. En ese sentido, vamos a darle la bienvenida al Dr. Amilcar, quien nos va a traer el día de hoy un tema muy interesante para todos y cada uno de nosotros. que tiene que ver con la enfermedad por coronavirus, una pandemia en la altitud. Adelante, Dr. Amilcar. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, doctor. Está correcto. Genial. Muy buenas noches, Sara. Es el Dr. Barzola, decano del Consejo Regional 5 Junín del Colegio Médico, por la invitación y en estos minutos que vamos a estar reunidos, trataré de dar alguna información en relación al tema que presentó el doctor. Bueno, iniciaremos planteando un problema que trataremos de resolver conforme avance la exposición y terminaremos con unas conclusiones. Bueno, debemos iniciar indicando que el medio ambiente, pues en el cual nosotros nos encontramos, especialmente en Huancayo, a 3.250 metros sobre el nivel del mar, es diferente, ¿no? Las condiciones ambientales en las cuales nosotros nos enfrentamos son diferentes que las del nivel del mar. Esto hace que los diferentes tipos de pobladores que viven en la altitud deban adaptarse a estas nuevas condiciones ambientales. Por lo tanto, también debemos enfrentar enfermedades ya sea propias de la altitud, como el mal de altura agudo, asociado a edema pulmonar, edema cerebral, o el mal de altura crónico, ¿no? Y otras enfermedades comunes que tienen cambios en sus presentaciones debido al ambiente en el cual nosotros estamos. Entonces, todo esto hace que tengamos que estudiar nuestras problemáticas y enfrentar de una manera diferente las diversas enfermedades, como mencionaba. Entonces, plantearemos una pregunta, como le dije, que trataremos al final de resolver, ¿no? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho, inicialmente, pues, daremos algunos conceptos en relación a la altitud. Después, algunos conceptos bastante básicos en relación al COVID y ahí entraremos de lleno al tema que nos ha reunido hoy, que es la relación entre la altitud y la enfermedad por el colarmovirus. Entonces, algunos conceptos para poder, ahí está. Entonces, cuando definimos altura o altitud, que es la manera correcta de designar esto, ¿no? Bueno, toda población que está por encima de los 1.500 metros sobre el nivel del mar debe considerarse que ya vive en la altitud, ¿no? Y esto, ¿por qué es? Porque se ha demostrado que a este nivel se inician los procesos de adaptación ya. Probablemente, las poblaciones entre 1.500 y 2.500 no tengan síntomas ni presenten alguna síntoma. Pero ya hay un proceso de adaptación a partir de este nivel de altitud. Los síntomas generalmente aparecen por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es por eso que ustedes van a encontrar en muchas revisiones que toman este nivel como definición de altitud. Pero, como les digo, creo lo más conveniente es 1.500 porque ya se ha mostrado que ahí hay adaptación. Por encima de los 3.500 se presentan los casos graves. Muchos de ellos requieren ingresar a cuidados intensivos. 3.500 y con mayor frecuencia por encima de los 4.000 metros es mucho más frecuente. No queriendo decir esto que de 2.500 para arriba no también haya casos graves. Pero lo más frecuente es por encima de los 4.000 metros. Entonces, recapitulando, altitud, 1.500 metros sobre el nivel del mar será el corte que planteamos. El agente teológico de todos los problemas y procesos de adaptación al cual nosotros nos vamos a ver sometidos es la hipóxipobárica. El descenso, esto va a llevar a un descenso de la presión parcial de oxígeno ambiental o la presión inspirada. Esencialmente por un descenso de la presión barométrica. Conforme vamos ascendiendo, la presión barométrica va a ir descendiendo. La presión barométrica normal a nivel del mar es de 760 milímetros de porcúrico. Recordemos la fórmula de la presión inspirada de oxígeno, que es presión barométrica por FIO2. El FIO2 es 0.21, independiente de la altura que nos encontremos. Como dijimos, la hipóxipobárica lo primero que va a ocasionar es una disminución de la presión inspirada de oxígeno ambiental. Miren ustedes a nivel del mar, la presión inspirada de oxígeno ambiental es de 160 milímetros de mercurio. Cosa diferente a nivel de huancayo en la cual la presión inspirada es de 112 milímetros de mercurio. Una disminución marcada, una diferención que se deja notar. Esto quiere decir que las diferenciales de presiones a las cuales vamos a estar nosotros, va a ser mucho menor. Y ya es a esto a lo que nosotros nos vamos a adaptar. Miren ustedes este cuadro, en el cual relacionamos la altitud con las diferentes presiones barométricas. A mayor altitud, menor presión barométrica. Cerro de Pasco, que está a 4.380 metros sobre el nivel del mar, tiene una presión barométrica de 450. Como ya dijimos, este huancayo, que está a 3.250 metros sobre el nivel del mar, tiene una presión barométrica de 535. Y Lima, 0 metros 760. Entonces, esto va a incidir sobre la presión inspirada de oxígeno. Fíjense ustedes este otro cuadro comparativo de diversos estudios, diversos estudios que se han hecho de gasometrías en personas sanas. Miren ustedes, en Lima, como les mencioné ya anteriormente, la presión inspirada es de 160. Y este también va a ir muy lleno conforme se avanza en los niveles de altitud. Siendo la ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco tiene 96 milímetros de mercurio en presión inspirada. Entonces, estos dos variables son los que van a ocasionar todos los procesos de adaptación. A nivel esencialmente mitocondrial, ¿no? Con el estímulo de lo que es este factor, este nivel de hipoxia, ¿no? Es importante conocer también que ya vimos el nivel de altitud, 1500, pero también debemos nosotros tener en cuenta que hay un buen número de pobladores que habitan la altitud. Miren ustedes, a nivel mundial, son 385 millones de personas que habitan por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar. 140 millones por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar. De estos, 80 millones están en Asia y 35 millones en los Andes, en el cual estamos nosotros. Si nos referimos solo al Perú, vean ustedes que un tercio de la población peruana se encuentra viviendo en la altura. 10 millones viven por encima de los 2500 metros y esto, si en corte bajamos a 1500 metros, esto va a ser mucho más. Entonces, no somos tan pocos, ¿no? Sino que representamos un buen número en lo que es la nación de la población general del país. Otra variable que es importante tener en cuenta y siempre valorarla cuando se vayan a hacer trabajos de investigación es el nivel de altitud. Existen diversos tipos de clasificación. Sin embargo, nuevamente planteamos que esta es la más adecuada. La primera, ¿y por qué es importante esto? Porque como ya vimos, los cambios y la intensidad de adaptación va a estar directamente proporcional a el nivel de altitud. Pues no va a ser igual 1500 metros sobre el nivel del mar que 4500 metros sobre el nivel del mar. Es decir, el proceso de adaptación al cual están sometidos nuestras células, las mitocondrias y la generación de energía va a ser diferente. Bueno, así tenemos que la media altitud va de 1500 a 2500. Una altitud elevada de 2500 a 3500. Una gran altitud de 3500 a 5800 y una extrema altitud por encima de 5800. La gran mayoría de poblaciones se encuentran en estos primeros niveles. Después de esto quizás haya algún tipo de población, pero son bastante pequeñas. Mencionamos que pues habían 385 millones de habitantes a nivel mundial, ¿no? Y que en Perú éramos una tercera parte. Miren ustedes este cuadro en el cual mostramos algunas capitales de países importantes de Latinoamérica que están en la altitud. Tenemos a Guatemala, a Ciudad de México, a Bogotá, Quito y La Paz, ¿no? Que son ciudades capitales que se encuentran en la altitud. En el país también tenemos ciudades importantes que están en la altitud. De 1500 a 2500 tenemos ciudades como Arequipa, Huánuco, Abancaycha, Chapoyas, ¿no? En Huancayo pues se encuentra en una altitud elevante de 2500 y 3500, ¿no? Junto a Cusco, Huaraz, más o menos a esos mismos niveles, ¿no? Y en la gran altitud pues el Repasco, Puno, Juliaca, Huancabelica. Entonces fíjense ustedes que tenemos un buen número de ciudades importantes viviendo en la altitud. Entonces ya definimos el nivel que es la altitud, a partir de qué nivel. Ya vimos la clasificación, ya vimos en cuánto nos estamos viviendo. En la presentación indicamos los diversos tipos de poblaciones que se deben adaptar a la altitud. Es decir, no todos tienen esta misma capacidad de adaptación y esto depende mucho a qué tipo poblacional pertenece. Tenemos a los nativos que son las personas que han nacido en la altitud, el inmigrante, la persona que no ha nacido en la altitud y el residente, la persona que ha habido por lo menos un año en la altitud. En este caso pues podemos tener inmigrantes, personas que no han nacido en la altitud, pero que son residentes, ¿no? Que tienen mucho más de un año en la altitud. Este caso es ejemplo personal mío. Yo no nací en la altitud, pero pues tengo mucho más de un año viviendo a este nivel de altitud, incluso mucho más alto, ¿no? Mucho más alto y he descendido en los últimos años. Esto es importante, ¿por qué? Porque el solo hecho de yo ser inmigrante y no ser nativo me da menores condiciones de adaptación. Recuerden que el nativo, pues desde la edad fetal ya vive o ya enfrenta un proceso de adaptación, un proceso de hipoxia crónica. Y se va adaptando y nace ya prácticamente desde el nacimiento, nace con un buen trecho de adaptación. Lo cual no ocurre con el inmigrante. Entonces esta variable también es importante tener en cuenta cuando queramos comparar los resultados o queramos manejar los pacientes. ¿Cuánto tiempo tiene el hombre viviendo en la altitud? Bueno, las referencias más antiguas son la de los tibetanos del Himalaya, que se encuentran, tienen cerca de 25.000 años. Después de eso, pues estamos nosotros, los andinos, con 12.000 años en la altitud. Muchos años menos tienen los nativos en Estados Unidos de la Cordilla Rocariosas, 300 años aproximadamente. Y mucho menos una etnia china, Han, que conquistaron lo que es el Himalaya, es el que es 60 años. Esta variable del tiempo de residencia o generacional, adaptación generacional, es muy importante también para todos los procesos de adaptación a los cuales vamos a ver. Miren ustedes cómo los tibetanos con 25.000 años versus nosotros con 12.000 años tenemos diferencias bien marcadas. Usted estudia a los tibetanos y probablemente va a encontrar hemoglobina normal, no va a encontrar hipertensión pulmonar y un metabolismo aeróbico normal. Cosa que no ocurre con nosotros, ¿no? Dependiendo, muchas veces también no olvidemos de la susceptibilidad de cada persona. Esto es importante tener en cuenta porque cuando nosotros revisemos algún tipo de estudio realizado en China, debemos valorarlo con mucho cuidado, ya que muchas veces estos resultados no van a ser extrapolables a nuestra realidad. Aunque a veces es lo único que tenemos y, bueno, no hay que sacarle todo lo que se pueda a esa información. Pero sin embargo, fíjense ustedes que existen 12.000 años de diferencia. Algunas características del hombre andino, como ya les dije, esa gran diferencia en los años en la altitud, hace que nosotros todavía estemos en una adaptación intermedia. Que nos limita definitivamente todavía a enfrentar la altitud, que hace que tengamos mala altura, que tengamos esta tensión pulmonar y la situación es excesiva, ¿no? A esto debemos sumar, pues, un proceso de conquista que tuvimos que sufrir. Si bien tenemos menos años, menos años en la altitud, también tuvimos que soportar la conquista del mestizaje hispano. Este proceso hizo que retrocediera la adaptación en la cual estábamos avanzando. Entonces, si bien tenemos menos años, el mestizaje hispano retrocedió este proceso de mestizaje. Algunas investigaciones en pobladores de Huancablica y Puno, donde no hubo este mestizaje, encuentran que sus pobladores no presentan ese aumento de la hemoglobina que normalmente se presentan en otras ciudades. Entonces, pues, tenemos varios datos ya en relación a la altitud que nos va a permitir valorar cómo es que las enfermedades, y en este caso, pues, la enfermedad porque se va a adaptar a la altitud, o se va a presentar o se vamos a enfrentar, ¿no? 1.500 metros del corte, pobladores diferentes entre nativos, inmigrantes y residentes, ¿no? Los años de diferencia, la antigüedad, todos estos son los niveles de altitud. Todas estas van a ser variables que van a incidir definitivamente en la respuesta individual de cada persona. Daremos algunos datos bastante básicos, en realidad, de la enfermedad del coronavirus. Ya que el objetivo de esta reunión no es tratar a profundidad la enfermedad, que probablemente ya se hicieron, ya se hizo en reuniones anteriores. Pero daremos algunos datos que nos van a permitir explicar más adelante la relación directa entre la enfermedad y la altitud. Pues, esta enfermedad que apareció a fines del año pasado, ¿no? Enfermedad por coronavirus 2019, más conocido como COVID-19. Es una infección causada por un virus, el virus de SARS-CoV-2, ¿no? Que es un coronavirus, ya todos lo conocemos, ¿no? Y que produce una, dentro de sus complicaciones más severas, una severa lesión a nivel respiratorio. Acá viene lo interesante y más adelante vamos a ver que esto es fundamental para la relación que existe entre el poblador de la altura y la enfermedad por COVID-19. Recordemos, en la superficie del SARS-CoV-2, vamos a ubicar una proteína denominada proteína S o proteína espiga. En la superficie del virus vamos a tener estas proteínas. Y es lo que le da esa característica de coronavirus también a este virus. Aparte, en la célula de tracto respiratorio, en la célula de tracto respiratorio, nosotros vamos a tener unos receptores, receptores de la enzima convertida de agentesina 2, denominados ECA2. Pues, esta proteína S se va a unir a estos receptores y a través de esta unión es que el virus va a ingresar a las células humanas. Ingresado a la célula humana, pues, este virus se va a replicar y va a liberar una gran cantidad de viriones, dependiendo mucho, como le digo, de la susceptibilidad. Pero la unión de esta proteína S con el receptor ECA2 es fundamental para el inicio de la infección. Datos generales. Bueno, ya sabemos que esta enfermedad se transmite de persona a persona, ya sea por contacto o por contacto a las gotas respiratorias o aerosoles. A distancias cortas de metro y medio, ¿no? Y también, pues, donde han quedado estas gotas o estos aerosoles, en los fomites que han quedado, también nos podemos contaminar. El contagio de esta enfermedad es bastante intensa, es bastante frecuente, porque no solamente el paciente sintomático va a contagiar, sino se ha demostrado que los pacientes asintomáticos, incluso en periodos de incubación y convalescencia, también pueden contagiar. Recordemos que esta es una enfermedad, pues, que tiene el último día de diciembre del 2019 y que estamos conociendo poco a poco y cada vez más. El periodo de incubación de la enfermedad es aproximadamente 5 días, pero se han reportado hasta 13 días. La recuperación se puede dar en un promedio de dos semanas, extendiéndose esto hasta 17 días. El ritmo de reproducción, el RO, que se llama el RO, que es la capacidad de una persona infectada de contagiar y generar casos nuevos, es de 1.4 a 2.5 en promedio. En el país todavía estamos por encima de uno, motivo por el cual todavía esta pandemia está en fase activa. El ingreso hospitalario es aproximadamente el 20%. El 80% de los pacientes con esta enfermedad incluso pasan desapercibidos o como una infección gripal leve, pero un 20% sí requiere ingresar al hospital. La mortalidad hospitalaria reportada hasta ahora es del 32%. La complicación más frecuente es la neumonía y el síndrome respiratorio y como causa de muerte de estos pacientes. De ese 20% que dijimos que ingresaba al hospital, un 5% requiere ingresar a cuidados intensivos. El hecho de ingresar a cuidados intensivos, pues eleva la mortería hasta el 61.5% y la necesidad de ventilación mecánica. Muchos reportes han informado mortalidad desde el 97%. Fíjense ustedes cómo va elevándose la mortalidad, pues en relación al ingreso a cuidados intensivos y necesidad de soporte respiratorio. La letalidad de la enfermedad es algo importante y básico y que vamos a valorar. Va a estar relacionado a factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo esencialmente? La edad mayor de 85 años esencialmente. Obesidad, que últimamente ha incrementado su importancia en lo que es la enfermedad y la mortalidad del COVID-19. Hipertensión arterial, diabetes, enfermedad coronaria, EPOC. Son enfermedades que van a incrementar el riesgo de enfermedad y sobre todo de elevar la mortalidad de estos pacientes. Solo esos datos en relación a la enfermedad que nos van a servir para nuestra discusión posterior. Vamos a hablar acerca de algunas investigaciones o qué se ha reportado de COVID-19 en la altitud a nivel mundial. Hasta el día 10 se habían publicado 13 artículos que relacionan lo que es la enfermedad del COVID-19 y la altitud. Este es un estudio que se hizo en China en el cual tratan de identificar algunas características clínicas diferentes en los pobladores de la altitud y la enfermedad del COVID-19. ¿Qué encontramos de diferente? Este es un estudio realizado prácticamente a 3.000 metros sobre el nivel del mar en China, en Francia. En el cual reportan una mayor frecuencia de infección en pacientes menores de 14 años. Lo cual contrarresta con lo reportado a nivel mundial en el cual se indica que los jóvenes tienen menor frecuencia, menor incidencia de infección, reportando ellos los porcientos en pacientes menores de 20 años. Pero acá en este estudio, aunque muy pequeño, lo que se tiene hasta el momento, reportan que hay una mayor frecuencia en pacientes menores de 14 años. Otra de las cosas interesantes que reportan en este estudio los investigadores es que los síntomas de COVID-19 en estos pacientes, incluso los que tuvieron desenlace mortal, inicialmente son bastante leves, y sobre todo la fiebre. La fiebre que es uno de los síntomas cardinales, pues más las mialgias de esta infección, en este grupo que se investigó, tenía intensidades muy bajas. Entonces ellos también indican esto, que no deberíamos de confiarnos mucho de que la intensidad de los síntomas no sean muy elevadas. Que esto era así en la altitud, pero que la gravedad, en realidad, pues, era otra cosa, ¿no? Que no lo relacionamos con la intensidad de los síntomas. ¿Qué más encontraron ellos? Encontraron, pues, que esencialmente, casi más de la mitad, pues, de los pacientes reportados, tenían afectaciones de más de dos lóbulos pulmonares en la tomografía. ¿No? El que el lóbulo más frecuente que se afectó era el pulmón derecho, el lóbulo inferior del pulmón derecho. Un dato, sin embargo, que debemos tener en cuenta también es la tomografía. Ellos se encontraron en un grupo de sus pacientes que inicialmente tenían los síntomas, tenían laboratorios positivos, pero la tomografía era negativa. También recomiendo, pues, que no debemos nosotros de confiarnos de esto. Estos pacientes que tuvieron tomografía inicialmente negativa a los tres, cinco días, presentaron ya una tomografía positiva. Entonces, una tomografía negativa en las primeras evaluaciones no debe descartar que el COVID-19 no vaya a tener una evolución grave. Un buen número de los artículos que les mencionaba que son en total, pues, hasta el día de ayer cerca de 12 artículos, 13 artículos publicados en relación al COVID-19 y altitud. Un buen número de los artículos, cinco o hasta siete, si no recuerdo mal, están relacionados a pretender o buscar una relación entre la lesión pulmonar por COVID-19 y el edema pulmonar. Esencialmente, existen dos posiciones. Uno que dice que la lesión pulmonar por COVID-19 y el edema pulmonar tiene similitudes. y otro oposición en el cual dice que esto no tiene ningún tipo de similitud. Pasaremos a informar acerca de esto. Este es un estudio, uno de los primeros estudios que inicia todo este proceso de debate que les estaba mencionando anteriormente, en el cual tratan de recomendar el uso de acetazolamina, niferipino o silenafilo en la enfermedad de coronavirus. Los autores concluyen de que la lesión pulmonar por COVID-19 y el edema son similares. Ellos se basan en cuestiones bastante generales que se podría dar con otras enfermedades. Ellos dicen que el edema pulmonar en las dos condiciones es no cardiogénico. Que en las dos condiciones hay una disminución del PO2 y el PCO2 que también es una condición frecuente en la gente en la altitud. Y hay una disminución del PAF. Aparte que en las dos entidades vamos a encontrar infiltrados asimétricos similares al vidrio esmerilado. Entonces basándose en estas cuatro similitudes ellos plantean pues que el edema pulmonar y la lesión pulmonar por COVID son similares. Y plantean que los dos van a converger o van a tener como final la presencia de un síndrome distrio respiratorio la ura. A partir de esta hipótesis que ellos teorizan recomiendan ¿no? Dicen que el HAP y el COVID-19 son similares por lo tanto recomiendan para el uso del COVID-19 la cetazolamida. Incluso avanza un poquito y recomiendan el feipino y el sidenafilo. Después de esto aparecen varias publicaciones. Entre estas las tres más importantes que les voy a presentar. No. Posteriormente no. En el cual esta publicación la lesión pulmonar por COVID-19 no es un edema pulmonar de la altitud. Este otro la lesión pulmonar por COVID-19 es una ecuación falsa con implicancias peligrosas. Y después esta la lesión pulmonar por COVID-19 es diferente al edema pulmonar de la altitud. Esto después aparecieron dos más publicaciones en el mismo sentido. están totalmente opuestos a la teoría inicial. Ellos para ellos pues no existe no existe ningún tipo de similitud entre el edema pulmonar agudo de la altitud y la lesión pulmonar por COVID-19. Y plantean esencialmente que no existe pues ningún tipo de similitud porque los mecanismos fisiopatológicos son totalmente diferentes. Fíjense ustedes el agente etiológico pues del edema pulmonar agudo de la altitud es la hipóxipobárica que ya lo mencionamos en el inicio de la exposición. A diferencia pues que el agente etiológico en el distrés en la lesión pulmonar por COVID-19 es un agente infeccioso que es el virus SARS-2 que no va a producir el COVID-19. Entonces de entrada fijamos que es diferente los agentes etiológicos. Los factores de riesgo para el edema pulmonar agudo en la altitud son esencialmente la susceptibilidad de un individuo y la tasa de ascenso teniendo bastante cuidado con la tasa de ascenso que en el caso de los nativos de la altitud no tiene tanta importancia. A diferencia que existen factores de riesgo para la infección por el COVID-19 tales como la edad que ya lo mencionamos la obesidad de la hipertensión arterial la diabetes mellitus y el EPO. Entonces diferentes agentes etiológicos diferentes factores de riesgo. Revisemos un poco cuál es el proceso pues en el cual se presenta el edema pulmonar agudo en la altitud. Mencionamos inicialmente que el agente etiológico es la hipóxipobárica disminución de la presión de oxígeno inspirado o oxígeno ambiental esto va a generar una vasoconstricción pulmonar vasoconstricción pulmonar hipóxico ¿no? de tipo irregular esta condición de ser una vasoconstricción regular va a dar justamente esos patrones irregulares en la tomografía que se asemeja al virus esmerilado. Esta vasoconstricción pulmonar va a ocasionar un aumento de la presión de la arteria pulmonar que en el caso del edema pulmonar puede llegar hasta 60 milímetros de mercurio esto va a aumentar el flujo sanguíneo aumento de la presión hidrostática no aumento de la presión alveolar capilar no fuga de líquido al espacio vascular al intersticio y al alveolo y se produce el edema por sobreperfusión ese es el mecanismo por el cual se produce el edema en el caso del edema recordando nuevamente vasoconstricción pulmonar hipóxica secundario a hipóxipobárica que es el agente teológico en este caso es decir es el inicio el inicio de hipóxipobárica vasoconstricción pulmonar hipóxico en el caso de la lesión pulmonar por el COVID-19 el agente teológico es infeccioso el virus SARS-CoV-2 como le mencioné esto va a generar una respuesta inflamatoria una descarga de citoquinas que va a inflamar o va a producir un proceso inflamatorio a nivel del epiterio alveolar esto va a deteriorar la función tensoactiva la disminución de la producción desinfectante y un aumento de todos los procesos o de las propiedades elásticas como que va a tender a colapsar el pulmón alteración de la relación ventilo-perfusión e hipoxia entonces la hipoxia en este caso va a ser consecuencia de todo el proceso que se inició por una infección va a haber hipoxia también pero como consecuencia como parte del proceso de la infección esta hipoxia a su vez igualmente va a producir vasoconstricción pulmonar similar al otro pero recordemos que en uno era la fase inicial y acá es el proceso de la misma infección otra diferencia es que esta presión en la arteria pulmonar provocada o secundaria para esta vasoconstricción pulmonar no va a llegar a los valores de 60 sino de 30 va a ser mucho menor entonces vimos como pues la etiología es diferente los factores de riesgo son diferentes las fisiopatologías son diferentes entonces ahí tenemos un grupo que dice que son iguales otro grupo que son diferentes me parece que hay mayor evidencia a indicar que estas dos entidades son totalmente diferentes y no pueden ser comparables muchos reportes mencionan que el número de pacientes contagiados e incluso la mortalidad de los pacientes con COVID-19 es mucho menor en la altitud en la altitud menos pacientes con COVID-19 que a nivel del mar y una de las una de uno de los explicaciones es la frecuencia de las comorbilidades relacionadas al COVID-19 como se presentan estas comorbilidades en la en la en la altitud fijemos nosotros la hipertensión arterial que es una de las comorbilidades principales después del COVID-19 que incrementa sobre todo su gravedad y la mortalidad en la altitud pues en diversos estudios que vamos a revisar la prevalencia de la hipertensión arterial en los nativos la altitud es menor que a nivel del mar en la altitud en los nativos estamos reiterando nuevamente en los nativos es mucho menor la prevalencia de hipertensión arterial los recientes de nivel del mar que tienen hipertensión arterial y ascienden pues ellos si van a tener una descompensación de esta presión arterial y un aumento de sus valores otra de las características del paciente hipertenso en la altura es que este va a ser de tipo diastólico el tratamiento el tratamiento muchas veces es ineficaz por encima de los 3.400 metros sobre el nivel del mar de la hipertensión arterial estas son características de la altitud fíjense y ustedes se hicieron dos estudios en 2006 y en 2011 el tornasol 1 y el tornasol 2 que muestran las prevalencias pues de enfermedades crónicas no no infecciosas en el Perú fíjense ahí cómo ellos comparan ciudades de la costa la sierra y la selva y si observamos el gráfico nos vamos a dar cuenta pues que la prevalencia disculpe la prevalencia de hipertensión arterial en las ciudades de altitud son menores que en la costa son mucho menores incluso menores que las de la selva este es otro cuadro en el cual ya compara los resultados de tornasol 1 tornasol 2 y fíjense ustedes cómo la prevalencia pues en la sierra es menor ¿no? es mucho menor este es otro estudio en el cual también compara la altitud en relación a la prevalencia de la hipertensión arterial mil metros y tres mil metros igualmente si ustedes observan fíjense cómo las prevalencias son menores ¿no? por encima de los tres mil metros por encima de los tres mil metros del nivel del mar entonces estos resultados pues parecen confirmar lo que mencionábamos que la prevalencia de la hipertensión arterial en altitud es mucho menor la diabetes la diabetes militus también también se ha reportado que su prevalencia es menor en la altitud que los valores normales de los pacientes normales de los pacientes en la altitud va de 52 si tienen menos tienen menos valores y con esto están bien los pobladores mentivos en la altitud esto parece ser por una mayor sensibilidad a la insulina y la utilización mejor utilización de la glucosa a nivel periférico entonces ya tenemos que la prevalencia de hipertensión es menor en altitud hay estudios peruanos que así lo demuestran ¿no? y ahora tenemos que la prevalencia de diabetes también es menor dijimos que uno de los factores de riesgo para COVID-19 pues es justamente la hipertensión y la diabetes igualmente fíjese este cuadro en el cual comparan ciudades de la costa ciudades de la sierra y la selva en relación a su prevalencia y también la ciudad de la sierra tiene menor prevalencia que la costa es evidente si ustedes observan y aquí comparan los dos resultados tanto de tornasol 1 y tornasol 2 uno realizado en 2006 y el otro realizado en 2011 acá vemos la prevalencia de diabetes ¿no? de acuerdo a también la este de acuerdo a a las regiones fíjese usted a los dos costados la costa y la selva y al medio la sierra más de 3.000 metros menos de 3.000 metros es menor también la prevalencia de diabetes en la altitud la obesidad también tiene una menor prevalencia que a nivel del mar en varios reportes por ejemplo este que compara pues Castilla en el Callao con una prevalencia de 36.7% versus Huaraz con 18.3 otro estudio muestra la costa con una prevalencia de 13.5 versus la sierra en 8.9 y así también pues demostramos que la obesidad en la altitud es menor acá igualmente tenemos el mismo cuadro comparativo ¿no? entre las ciudades de la costa la sierra y la selva este es otro cuadro igualmente en el cual comparan costa sierra y selva ¿no? entonces la mayor diferencia está entre la costa de la sierra y la sierra fíjense ustedes entonces tenemos que la prevalencia de hipertensión de diabetes y obesidad que son factores principales para la enfermedad del COVID-19 para los resultados negativos de esta enfermedad pues están disminuidas en la altitud en relación a la costa en Cusco realizaron un reporte de una una carta al editor en relación a esta situación y ellos también concluyen que en el Cusco mire ellos en el Cusco existe 6.7% de hombres obesos versus en Lima que está en 24.4% y plantean que esta pues es una variable que explique la menor frecuencia pues de la enfermedad del COVID-19 en la altitud otra de las explicaciones para el menor número de infectados en la altitud es que la virulencia del SARS-CoV-2 disminuye en la altitud este es un estudio realizado por colegas bolivianos en el cual este concluyen ellos que la virulencia del SARS-CoV-2 se reduce con la altitud y explican lo que habíamos mencionado anteriormente y esencialmente indican pues que el ECA2 el ECA2 el receptor de la encina que se une pues a la a la a la proteína S del SARS-CoV-2 disminuye disminuye su expresión disminuye en la altitud ¿no? entonces la epoxia crónica a nivel a nivel del mar en normoxia pues el sistema el RAS dependiente de oxígeno está en equilibrio mantiene equilibrio el ECA1 y el ECA2 ¿no? entonces el el este sistema de la angiotensina sensible a oxígeno el RAS mantiene equilibrio en normoxia pero en hipoxia crónica que es nuestro caso el ECA2 disminuye su expresión y al disminuir su expresión el ECA2 que es el receptor pues de este virus la tasa de infección disminuye entonces se explica es otra explicación que se da por qué hay menor infección en la altitud y vamos a algunos números para comprobar lo que estamos diciendo miren ustedes en el Tíbet acá los autores presentan pues o comparan como en el Tíbet en su capital Lhasa 3.500 metros sobre el nivel se reportaron solo 134 casos cosa totalmente diferente al resto de la China en la cual pues hubo una gran cantidad de casos reportados en Bolivia en Bolivia ciudades de la altitud como La Paz El Alto Oruro Potosí Sucre reportan 54 casos en contra de 140 casos en Santa Cruz Pando Conchabamba y Tarija fíjense ustedes que hay una prácticamente es una tercera parte de lo que se de lo que se reporta en el llano en el Ecuador también ellos comparan en las regiones de altitud del Ecuador reportaron 722 casos contra 2.943 casos de regiones costeras entonces tanto en el Tíbet en Bolivia y en Ecuador pues demuestran ellos con números que hay menor número de infectados en la altitud este este es un estudio también realizado en un artículo publicado en Cusco los investigadores acá comparan múltiples ciudades de la altitud por encima de 2.500 metros sobre el nivel y ven el número de infectados ¿no? y concluyen en lo mismo que hay un menor número de infectados por COVID-19 en la altitud en comparación con la costa y ellos dicen pues las complicaciones graves dependen de múltiples factores la epidemiología nos demuestra que son tres los factores unos dependientes del huésped otros dependientes del patógeno y otros dependientes del ambiente y en este y en estos factores del ambiente entra pues a tallar lo que es la altitud ellos también concluyen que en la altitud hay menor tasas de mortalidad y menor cantidad de infectados veamos algunas estadísticas ya como parte final de la presente exposición en el Perú fíjense ustedes aquí la incidencia y vamos a tener cuatro en cuatro momentos miren ustedes la incidencia de casos por millón de personas comparando diez ciudades del nivel del mar con diez ciudades que están por encima de mil quinientos metros sobre el nivel del mar acá fíjense ustedes como a inicio mediados de abril eran de cuatrocientos dos casos por millón de personas menores de mil quinientos metros sobre el nivel del mar contra setenta y nueve y así vamos a ver miren ustedes el cinco de mayo mil seiscientos para los niveles del llano contra trescientos noventa y dos para los de la altitud esto el veintidós de mayo tres mil doscientos treinta y ocho versus ochocientos setenta y dos y el día de hoy no esta otra nueva este medición muestra cuatro mil trescientos cuarenta y cinco en nivel del mar contra mil doscientos veintiuno entonces en las cuatro mediciones se dan cuenta hay más infectados a nivel del mar que en la altitud si esto lo pasamos a una gráfica comparativa fíjese ustedes como el número de infectados en las ciudades de la altitud es mucho menor incluso se va haciendo cada vez la diferencia mucho mayor la letalidad que es otro de los indicadores que deseábamos mostrar también muestra que la letalidad es mucho mayor en las ciudades de la altitud cuatro punto nueve versus dos en una muestra cuatro punto dos versus uno punto cuatro en otra muestra cinco punto tres contra uno punto cuarenta y uno cuatro punto setenta y tres uno punto cuarenta y cuatro viendo esta gráfica veamos igualmente que la letalidad en las ciudades por encima de los mil quinientos metros sobre el nivel de mar es mucho menor que en las ciudades del llano entonces con estas este datos pues sacados del ministerio de salud demostramos que sí pues hay menor también estos datos nos indican que hay un menor número de infectados no no sería que no haya pero hay un menor número de infectados en la ciudad de la altitud versus lo de las costas y que la letalidad también es mucho menor en la altitud ahora esta es una enfermedad pues que está evolucionando está avanzando veamos cómo continúan estas curvas pero en estas cuatro medidas desde abril hasta la fecha pues parece indicar que lo que nos reportaban los amigos de Bolivia y Ecuador es correcto entonces para terminar daremos algunas conclusiones y recomendaciones ¿no? entonces nuevamente la población en la altitud debe enfrentar las enfermedades en diferentes condiciones con los de nivel del mar entonces es algo que debemos tener presente siempre siempre es decir el manejo de los pacientes en la altitud es totalmente diferente a los pacientes del nivel del mar y eso no debemos olvidarnos nunca porque el proceso de adaptación es decir nuestra normalidad es diferente a la normalidad del nivel del mar también debemos indicar que el poblador andino es diferente al poblador asiático en la altitud son 12.000 años de diferencia son 12.000 años de diferencia y hay todo un proceso de adaptación genética que en el caso de nosotros no ha concluido todavía incluso que ha sido detenido por el proceso de mestizaje hispano que la prevalencia hipertensión arterial obesidad y diabetes mellitus es menor en la altitud en el Perú que el edema pulmonar a la altitud es totalmente diferente al síndrome de distrés respiratorio por lo tanto no existe evidencia para recomendar acetazolamida ni feripina o ciranafina al tratamiento del COVID-19 y los diversos resultados aparentemente demuestran que la frecuencia de COVID-19 es menor en la altitud y en base a estas conclusiones pues recomendaríamos para poder confirmar lo que estamos aseverando generar estudios comparativos entre los pobladores de la altitud y los del nivel del mar para ver pues sus características fiebre lógica y la incidencia y ver si lo que estamos planteando en esta exposición es correcta si la hipótesis que estamos planteando es correcta deberíamos comprobarlo a través de estudios pues de tipo analítico para mí ha sido muy grato poder estar exactamente una hora con ustedes y poder conversar acerca de esto de algunas revisiones que han visto y algunos datos que hemos podido presentar muy agradecido por su presencia y a su servicio sí muchísimas gracias doctora Milcar por la por la exposición y bueno pues este estamos llanos a todas las preguntas de los colegas que nos puedan hacer llegar a través del chat ajá y están llegando las preguntas doctora Milcar dice el el residente de altura y el nativo dentro de sus diferencias puede generar muchos cambios en el estudio esa es una pregunta interesante muchas gracias para la persona que nos está haciendo llegar claro el tipo el tipo de población el tipo de población es una variable muy importante que debemos tener en cuenta no solo en una investigación en relación a COVID sino en todas las investigaciones como mencionaba anterior el residente si bien tiene más de un año viviendo en altitud su adaptación es mucho menor al nativo el nativo empezó su adaptación desde la vida fetal con los cambios a través de estar sometido durante toda la gestación a la hipoxia crónica va a tener cambios tanto anatómicos como fisiológicos diferentes la capacidad pulmonar va a ser mucho mayor lo cual yo no lo voy a poder obtener siendo inmigrante así viva mil años en la altura no lo voy a poder tener yo esos cambios se obtienen en la vida fetal entonces cuando hagamos un estudio debemos tener bastante cuidado en esa división entre nativos y residentes y los residentes incluso también el tiempo de residencia ahora los nativos incluso miren usted es importante tener en cuenta las generaciones hacia atrás que tienen si un nativo tiene 3-4 generaciones familiares hacia atrás su capacidad de adaptación es mucho mayor al que tiene recién una generación o recién a pesar o sus padres fueron del nivel de mar y fue gestado en la altitud y no tiene ningún antecedente generacional entonces esa variable es siempre importante tener en cuenta en cualquier investigación que podamos hacer a ver doctor vamos a continuar con las preguntas por acá dicen buenas noches doctor un personal de UCI que ya se contagió del COVID puede reinfectarse usted que recomienda que siga en el mismo servicio o que cambie de servicio bueno nuevamente para poner en contexto la reunión que tenemos hoy esencialmente el objetivo donde el presente la presente reunión es ver cómo la altitud va a influenciar en la presentación de la enfermedad COVID de COVID-19 no es una reunión para ver los aspectos esencialmente de la enfermedad ahora en relación a la pregunta y tratando de o sea pues esta es una enfermedad nuevamente que aparece en diciembre que hay muchas cosas que no sabemos todavía hay reportes en el cual incluyen incluyen que el paciente que se infectó una voz podría infectarse otra vez no no hay nada dicho porque tenemos siempre cuántos meses tenemos enero febrero marzo abril mayo no tenemos las cosas todavía claras entonces muchas cosas todavía están en la nebulosa ahora en cuidados intensivos pues tenemos que tener las medidas de bioseguridad al máximo yo siempre recomiendo y bueno es lo que a mí a mí me educaron como especialista que siempre en cuidados intensivos hay que pensar en exceso mejor pecar por exceso que por defecto porque el defecto generalmente el paciente no la cuenta en el defecto el paciente no la cuenta y pues no tiene tiempo para recuperarse entonces generalmente el paciente crítico nosotros debemos ser mucho más exceso y tener mucho más cuidado ¿por qué disminuye su expresión en la altitud? ¿podría explicarme un poquito más a fondo por favor? a nivel de a nivel de la este a nivel del mar en lo que es la normoxia pues existe un equilibrio entre ECA1 y ECA2 acordemos que ECA1 está directamente relacionado con el factor de transcripción H1F1 ¿no? que si va va a ser sensible a ese factor H1F1 o factor inhibidor de la hipoxia entonces este ECA1 ECA1 ¿no? en situaciones de hipoxia como la cual vivimos nosotros va a aumentar su intensidad y se va a romper ese equilibrio el ECA1 va a aumentar y el ECA2 va a disminuir por lo tanto va a haber menor cantidad de factores al cual se pueda unir pues el virus ¿cuál debería o cuál sería el PO2 óptimo en un fenotipo H y L en altura? pretender tener valores óptimos en la altura nuevamente me voy a las variables me voy a las variables no es igual a 1500 que a 4500 es totalmente diferente entonces es bastante complicado poder dar un valor óptimo para la altitud cuando tenemos cuatro diversos niveles es decir si vemos los estudios de gasometría arterial vamos a dar cuenta que los valores en Huánuco son diferentes a los de Huancayo o a los de Cerro de Pasco porque nuevamente el nivel de altitud es otra variable que debemos tener en cuenta porque a mayor altitud menor presión barométrica menor presión de oxígeno esperado y el proceso de adaptación es mucho más intenso entonces pretender tener un valor ideal es complicado como todo en la medicina en la medicina no hay ideales porque cada persona es diferente ¿no? ¿se podría decir que hay una menor expresión de S2 a mayor altitud? que eso es lo que estamos planteando ¿no? ¿no? se podría decir y siempre en condicional porque todo son cuestiones teóricas estudios estudios que se basan en estudios realizados en otras circunstancias ¿no? eso debemos tener muy presente ¿no? en los diversos reuniones que he tenido siempre veo que hay una ansiedad por tener datos concretos ¿no? ya definitivos y es algo que no vamos a tener que no vamos a tener hasta ahora porque esto es una enfermedad nueva al cual nos estamos enfrentando por primera vez y que todo todo lo que parece positivo mañana puede ser negativo y cambiar todas las circunstancias ¿no? Buenas noches doctor la cantidad de rayos UV también forman parte de los factores que disminuyen la incidencia de COVID sí 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 los rayos ultravioleta también están involucrados como en teoría en la disminución o una probable probable este un probable este factor que disminuye la infección en altitud mayor cantidad de rayos ultravioleta parece pues hacer un efecto de inhibición al virus en forma directa esto lo plantea el doctor Subieta en un artículo que publicó en relación a la disminución de este del número de casos en la altitud son cuatro las teorías ¿no? uno las comorbilidades que están menor ¿no? las comorbilidades que en menor cantidad en la altitud y las justo las comorbilidades que están relacionadas a este el empeoramiento del COVID-19 2 es este el ECA2 la menor expresión del ECA2 3 los rayos ultravioleta y 4 el estrés oxidativo también parece estar involucrado en la disminución de esto teorías las teorías que debemos comprobar eso sí ¿el residente y el inmigrante también estarán estarían protegidos o solo los nativos? buena pregunta muy buena pregunta buena pregunta y que a la persona que me hizo eso pues lo invito a a plantear esa investigación como le digo todo es teoría pero aparentemente pues el nativo tiene mejores condiciones mejores condiciones no para enfrentar esta enfermedad si es que la teoría de las comorbilidades es cierta o es la preponderante aunque puede ser una suma de todos los factores si esta de las comorbilidades es lo principal pues claro que el nativo va a tener ventaja ¿por qué? porque las prevalencias de hipertensión diabetes obesidad es menor en el nativo en cambio del inmigrante parece empeorar sobre todo la hipertensión con el ascenso ¿tienen algo que ver la intensidad de la radiación ultravioleta que tanto afecta al virus? si si eso es lo que el doctor Subieta plantea ¿no? justamente tiene razón usted justamente eso es lo que plantea el doctor Subieta la intensidad de los radios ultravioleta en altitud que disminuye pues la 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 infección por coronavirus ¿no? ¿no tendrá relación la menor incidencia de casos COVID-19 en altura versus costa con el número de pruebas? podría ser claro que sí claro que sí por eso es que no 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 planteamos nuestras nuestros cuadros en relación a datos este a datos este generales no no hablamos sino hablamos de una razón incidencia casos por un millón de habitantes o letalidad en porcentaje no damos datos este generales como les digo ¿no? como el total ¿no? porque esto no es correcto ¿no? por ejemplo pues a nosotros nos indican que el el Perú ya 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 el el total de infectados en el Perú hemos pasado a China nos dicen ¿no? pero acá hay un dato que no es a mí me parece que lo hemos pasado hace tiempo porque no es igual 100 de 30 millones de peruanos a 100 de 3 mil millones de chinos ¿no? entonces por eso los datos que mostramos no son datos este generales sino son este porcentajes son no son relaciones son razones pero si incluso la densidad demográfica de cada de cada población también tiene que ver en eso ¿no? entonces hay múltiples factores como les digo nuevamente estos son los datos que se nos presentan con todos los sesgos que tiene pero la recomendación nuevamente a confirmar estos datos e invitarlos a poder investigar en relación a esto ¿qué papel podría jugar la ECA 2 con respecto a los pobladores de la altura y el COVID-19? sí lo que planteamos es otra teoría la menor expresión del ECA 2 menores receptores para que el virus se una y por lo tanto menor virulencia entonces es otra de las teorías y acerca de la radiación ultravioleta en altura ¿tiene influencia? creo que eso ya lo respondió ¿verdad? sí están repitiendo la pregunta doctora Milgar ¿se ha tenido pacientes con eritrocitosis excesiva con COVID-19 en la ciudad de Huancayo? fíjense que no estuve conversando con los especialistas de la unidad de cuidados intensivos y no tenemos todo ese dato pero hay que sacar los estudios para ver si hay ahora esto el eritrocitosis excesiva es contraproducente ¿no? porque nos aumentaría los riesgos de trombosis venosa y todo lo que estamos viendo como complicación ¿no? entonces hay muchas cosas que investigar lamentablemente muchas de las respuestas a las preguntas que ustedes están haciendo no van a ser tácitas ni concretas porque nuevamente es una enfermedad a la cual estamos conociendo no hay nada todavía concreto doctor es lo mismo decir adaptación y aclimatación no 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 la adaptación es un proceso mucho más largo genético que se da esencialmente en pobladores que viven en la altitud nativos en la altitud por eso hablamos de adaptación de 25.000 años en los tibetanos del himalaya versus 12.000 de los andinos en las cordilleras del ande la aclimatación es un proceso mucho más agudo que se va a presentar en los pacientes que ascienden en los inmigrantes que ascienden en forma aguda ¿no? y que dos tres días después de ascender pues se aclimatan un poco pero no la adaptación es una cuestión mucho más larga conlleva términos de genética ya de adaptación genética ¿no? Dice por acá el caso de México de Efe se encuentra sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar sin embargo la tasa de contagio es alto a pesar que no está mostrando ampliamente no escuché la pregunta discúlpeme a ver dice en el caso de México de Efe se encuentra sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar sin embargo la tasa de contagio es alto a pesar de que no está mostrando ampliamente si Ciudad de México capital o Nuevo Aguatá en Colombia pues tiene una densidad demográfica muy alta ¿no? y este puede ser un factor que contrarresta nuestra teoría ¿no? que la altitud es menor ¿no? por eso hay muchas variables no 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 lo que acabamos de presentar es como la presentación de un caso clínico ¿no? que nos va a generar una hipótesis que debemos contrarrestar que debemos confirmar pero si Ciudad de México Bogotá y como toda capital que sufre el centralismo pues no nosotros en nuestro caso Lima y tiene una mayor densidad demográfica podría contrarrestar esta situación ¿cuál es el corte de saturación de oxígeno en personas de altura para clasificación de COVID-19? pues eso le digo no 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 busquemos nunca un corte de saturación porque eso va a depender del nivel de la altitud ¿no? lo normal pues a nivel del mar es 95 98 de saturación nosotros no llegamos a esos valores estamos entre 90 a 92 no llegamos ni a 95 ¿no? entonces pretender hacer llegar un paciente en la altitud en Huancayo especialmente a 98 sería más bien un estado de hiperoxia ¿no? y lo cual ya se demostró que también es negativo sin embargo pues ¿cómo podemos plantear un corte exacto si no hay muchos estudios? el único estudio que se ha reportado y está publicado por ejemplo en Huancayo que es lo que es los valores gasométricos es realizado por el doctor Jumbo hace bastantes años ya y después de esto no se ha vuelto a hacer otro estudio o no se ha publicado otro estudio de gasometría de valores normales ¿no? entonces por ahí tenemos varias cosas que investigar ¿hay información sobre el uso de cloroquina o hidroxicloroquina que no causan los efectos cardiológicos en altura o cuál sería la recomendación de su experiencia para el tratamiento? no hay nada reportado en lo que es esta altitud no hay nada reportado en relación a hidroxicloroquina no me atrevería a dar una recomendación en ese aspecto porque riesgo de dar más bien una recomendación inadecuada pero si vamos a los estudios pues hasta ayer como les digo al menos que haya salido hoy no había nada publicado en relación a eso mi consulta es sobre el manejo del paciente de altura con COVID por ahora se está siguiendo el mismo protocolo que a nivel del mar si 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 se está siguiendo el mismo protocolo no se está cambiando doctor dándose el caso que un poblador nacido en Cerro de Pasco que por motivos X estaba viviendo hace unos meses en la ciudad de Arequipa tiene menos posibilidades de contagiarse de COVID-19 por no expresar el ECA2 o los meses que la persona estuvo en Arequipa harían la diferencia en lo que es el ECA2 la cuestión no va tanto por el tipo de población sino por la altitud ¿no? por la altitud es decir la hipoxia la hipoxia crónica es lo que disminuye la expresión del ECA2 no no esencialmente el tipo de poblador que es es decir por ahí tenemos que el tipo de población más iría con la teoría de las comorbilidades ¿no? pero el ECA2 su expresión disminuye está en relación a el nivel de hipoxia y el nivel de hipoxia como hemos visto está en relación al nivel de altitud entonces si estás en Cerro de Pasco a 4.380 metros sobre el nivel del mar y bajas pues a 2.000 y tantos que está este Arequipa pues la intensidad es menor más bien la la expresión del ECA2 va a aumentar ¿no? A ver doctor por último con respecto al examen de AGA ¿hay alguna variación con respecto a la altura para la consideración de insuficiencia respiratoria en COVID con referencia del PO2? Totalmente totalmente si el Agan en la altitud es diferente pues no si usted ve algunos reportes de gasometrías realizados estudios gasometría en Cusco en Cerro de Pasco ¿no? Juan Cayo pues el PO2 es diferente lo que se mantiene es el pH el pH mantiene todavía un medio interno adecuado pero el PO2 ese repasco es de menos de 60 ¿no? 54 54 PO2 en pobladores sanos jóvenes que hacen su vida normal pero con 54 pues en Lima lo están intubando le están metiendo ventilación invasiva le están dando oxígeno ¿no? pero la altitud es diferente entonces los valores gasométricos van a ser directamente proporcional al nivel de altitud y ese es un y ese es un trabajo pendiente que tenemos nosotros como médicos de la altitud ¿no? de poder tener nuestros valores nuestros valores este normales ¿no? los estudios realizados de gasometría también en los Andes es con poblaciones bastante pequeñas bastante pequeñas entonces nos falta ahí todavía estudiar una cuestión tan básica deberíamos estudiarlo más ¿no? pero sí la gasometría los valores normales la gasometría a nivel del mar son totalmente de la altura sería un error valorar a nuestros pacientes con esos valores ¿qué diferencia existiría en la fisiopatología y manejo de pacientes gestantes COVID positivos de llano y altura? wow gestantes es otro mundo otro mundo reportes no hay nada hasta ahora en relación a una altitud pero la gestante pues en la altura tiene dos tiene dos situaciones ¿no? es decir la gestante en la altura si la mujer cuando empieza a gestar uno debe adaptarse a la gestación ¿no? es decir a nivel del mar en cualquier parte del mundo es decir la mujer tiene que adaptar su cuerpo al proceso de gestación ahora esto en la altura aparte de adaptarse a la gestación debe adaptarse a esta hipoxia ¿no? y a los requerimientos mayores de oxígeno porque tiene un nuevo ser ¿no? y es justamente lo que no tiene es decir hay dos características en la gestante en la altura uno la viscosidad que se va a incrementar ¿no? que va a aumentar la hemoglobina y hematoclipo que un poco se va a compensar con lo que es la hipovolemia pues fisiológica ¿no? el aumento la volemia disculpen no el aumento no va a aumentar se puede equilibrar y el otro es la diminución de la saturación pero así directamente en lo que es el COVID-19 en gestantes pues hay se están haciendo algunas investigaciones a nivel latinoamericano pero todavía no salen los resultados como para dar una respuesta concreta a eso Doctor una última pregunta ¿usted cree que se debería adaptar la recomendación del MINSA sobre considerar la saturación menor a 94% que define como caso moderado a un nivel menor de saturación en el poblador que vive en altura? Claro 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 todo lo que sean los parámetros respiratorios deben ser adaptados a la altitud y al nivel de altitud estamos si ya les dije nuevamente la altitud de Cerro Pasco no es igual a la altitud de Huánu pues no ambos deben ser adaptados pero teniendo en cuenta su nivel de altitud entonces cada ciudad debería tener sus parámetros respiratorios en relación a su altitud pero sí totalmente deben ser corregidos y adaptados ok doctor eso sería todo muchísimas gracias muy agradecido a ustedes por el tiempo y la invitación a su servicio agradecemos doctora Milcar por esta brillante participación muchísimas gracias a nombre del colegio médico quedamos muy agradecidos muchísimas gracias con todos y bueno hasta mañana gracias doctor nuevamente gracias 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 por ver el video